Hola equipo, ¿cómo están? Les mando un fuerte saludo a todos aquí desde Dubái, me siento muy emocionado de estar aquí con Rodrigo Bando, con Carolina, con Fernando, Diamantes Presidenciales de la compañía y les tenemos un super dulce retiro de liderazgo que vamos a tener en los próximos días. Yo les voy a juntar un poco más. Tenemos una clasificación a ese tremendo evento en el cual vas a tener la oportunidad de poder compartir con los diamantes del equipo en el cual vas a tener una experiencia que te va a llevar tu negocio al siguiente nivel. Yo quiero que ustedes sepan el por qué nosotros estamos lanzando esto y yo quiero que el mismo dueño de la compañía les cuente el por qué tiene que estar en estos eventos. Wow, absolutely incredible. Wow, you guys are so lucky that you get to have and be part of this leadership and be part of this retreat. Look, I know that, you know, it's all about environment in terms of where you go and I believe an environment like that where you're going to be part of, it's going to create a lot of unity. You're going to have the time to spend with all the leaders, get to know them because I know that in order for us to grow, we need harmony, love amongst each other. And what a best way to build a family than be part of an environment like this. No, you're going to have a lot of fun, but you're going to get to learn all the creativity and you're going to have some new ideas, trainings and the things that you don't normally get to have conversation with with leaders, that's the best place to go and ask and learn from them. You're going to learn a lot about game plans, how to go about the next 90 days until the convention. So I would say you guys are super lucky because now you have an opportunity to be part of an amazing retreat before the convention so that you can have all the energy, all the fuel to go diamond and beyond for the convention. So congratulations. Listen, if you haven't qualified yet, make sure to qualify because this is an important retreat and can literally make a big difference for your business growth. Vamos a estar haciendo planes de acción absolutamente todos los días con varias ciudades, con varios líderes para que realmente pasemos de un punto A a un punto B y que realmente lleguemos a todo lo que son estas metas. Porque ese retiro va a ser algo que te va a cambiar la vida. Cuando yo llegué al primer retiro de liderazgo que tuve en mi vida, yo llegué y hice un cambio mental. Y eso es lo que nosotros traemos hoy. Eso es lo que nosotros traemos hoy, que vos llegues, que no te fuertes a este retiro y que vos empeces a calificar de ahora adelante. No se tiene que llegar a planear de aquí a una semana, a dos semanas, un mes o dos meses, sino que se hace desde ya. Entonces, nos vemos, nos vemos alrededor del mundo. Un saludo de la parte de acá, de Dubái, al frente del mundo. Salifa y un saludo para todos. Pura vida, nos vemos. Nos vemos chicos, hasta luego.